Estamos trabajando y seguramente mañana vamos a tener una novedad y en el transcurso de los días veremos si necesitamos algo más o si no nos quedaremos así, esa es la idea. Pero siempre se está buscando, como dice recién la excelencia, en este caso jugadores que nos vengan a potenciar y a competir internamente para que el nivel de duro no descarga. Dile que estoy ocupado. Es un jugador que interesa y seguramente está muy cerca de llegar, así que esperaremos mañana pasado a ver si lo podemos regalar. Porque se quedó José, porque se quedó José, porque José es la posibilidad de que nos siga. Entonces hablamos con él, vemos que está bien y ahí cambió el panorama. Por eso, muy bien preguntado. Pero se me había dicho que sí, estamos buscando uno, estuvimos buscando, lo estuvimos buscando hasta el último momento. Pero bueno, cuando vinimos acá y hablamos con José y decidimos eso, lo decimos. Tampoco quita de que por ahí pase algo en estos días y el jugador de Duque, o sea, con defensa, ¿no? Pero hoy nos estamos buscando. Y todo lo que se dice en el mercado es mentira. Sí hubo un acercamiento por Belga, charlas para buscarlo, pero después se decidió parar y ver que realmente si es algo que vamos a necesitar ahora o no vamos a necesitar, ¿no? ¿Qué va a hacer con el equipo? Estamos arreglando un contrato, posiblemente por unos dos años. Todavía no hay nada. Si ya está arreglando un contrato de palabra, falta firmarlo, hay que ver el tiempo. Pero siempre digo lo mismo, cuando termina junio hay que evaluar todas las partes, ¿no? Si realmente están contentos, estamos contentos. Y tampoco estar atado a un contrato para, si no quiere alguien que esté, o no quiere uno, o no quiere el club que siga, es mejor. Pero siempre andamos en una ventana abierta en cada semestre. Así me pasó la primera vez que vi, ¿no? Yo acepto, pero sabiendo que eso puede suceder. Que en cada junio a mí me gusta revisar cómo me siento, que lo incorporo en el club. Y después ahí decidimos. Pero por lo menos hasta junio estoy seguro. Esperemos que mucho tiempo más. El botón está arreglado. O sea, lo único que yo dije es que en junio después se me va, si el club está contento conmigo, si el club está contento con el club y nada más. Después me le digo, yo no. Para mí los contratos no son perpetuos. No es que yo tengo un contrato por tres años y voy a quedarme por tres años al final. Yo soy entrenador y busco la motivación todos los días. Si firmo un contrato por dos años es porque me quiero quedar dos años. No, no, no. El plantel, los que están, están, no son ninguno. Por lo menos hasta junio. Después, el... Si tenemos algún lugar que podemos mejorar, más que nada la competencia interna. El plantel está muy completo. Pero estamos tomando alguna precaución con respecto a si hay una venta después de junio o algunos movimientos. Después nos tenemos que proteger en algún lugar. Si aparece un jugador que nos gusta en el mercado, el que irá por él. Si no, nos quedaremos así como estamos. Así que tenemos hasta el 31 para poder estar viendo esa ventana de posibilidades. Realmente, por ahí tenemos el lugar, ahí en el medio. Pero después estamos de ahora y estamos completos. Todos los puntos tenemos que hacerlos por puestos y no veo eso tanto de salir a buscar los pueblos esperados. A ver si nos parece un jugador que nosotros realmente no guste y nos pueda aportar una competencia interna y jerarquizar la ley, será traído si no nos quedamos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!